Hoy 31 de agosto es el último día para podar así que tengo unos cuantos árboles pero voy a arrancar con este primero que es el que más se carga de fruta y es el árbol más viejito está lleno lleno de flores y bueno la poda más grande la hago del lado que da a casa porque si no se cargan mucho las ramas y primero que me da sombra en el huerto y además como está el árbol caído que lo tuvimos que atar para que no tenga tanto peso del lado de la casa así que vamos a arrancar lo que yo hago es cortar principalmente las ramas que están muy largas porque va a tener mucho crecimiento y las ramas que están hacia abajo o que están en el medio que lo que hace al sacarlas es la aireación el año pasado hice una poda bastante grande de formación así que la forma está bien pero tengo que sacar las ramas de muy arriba porque ahí no voy a llegar a cosechar y las ramas que están hacia abajo o muy hacia adentro del árbol las vamos a sacar bueno entonces lo primero que hacemos es miramos hacia la parte interna del árbol a ver si hay ramas muy tupidas que después cuando se llenen de hojas nos vayan a sacar luz y que no van a llegar a hacer que los frutos maduren acá hay algunas ramas que están hacia abajo y hacia adentro que las vamos a sacar por ejemplo acá está bastante tupido bueno acá ves esa rama grande me quedaría todo encima de la huerta cuando esté muy tupida de hojas me va a dar mucha sombra y además va a ejercer peso en la dirección que no quiero porque se sigue cayendo el árbol así que esa grandota la voy a podar y algunas de estas que van hacia abajo también y las que van más allá que llegan muy cerca de casa también bueno a por ello cortamos así en forma prolija sin arrancar las ramas y aprovechamos ahora que está fresco porque la cicatrización es más rápida acá estas ramas que van hacia abajo y hacia adentro del árbol las cortamos si? esta también y usamos para las ramas más pequeñas este las ramas que van así muy verticales hacia arriba también porque se van a mezclar con las otras que están en forma normal las que están para abajo las que están así muy verticales como estas o sea tienen que estar levemente inclinadas hacia arriba pero no derechas hacia arriba y esta grande también que está acá en el medio la voy a cortar bueno un poco raspada más arriba no llevo igual saqué bastante ahí despejé ahora les muestro del otro lado y la parte interna del árbol está bastante más despejada y de este lado quedó bastante más despejado igual las de arriba de todo quedaron largas porque no llego ni con la escalera soy chiquita que le voy a hacer pero bueno algunas son para los loritos hay que compartir bueno después sigo con los árboles más chicos pero este era el el más grosso esperemos que con la tormenta que supuestamente va a venir porque estamos a 31 de agosto que Santa Rosa pase despacito porque siempre se caen un millón de florcitas pero hay un montón se ve que las podas la poda del año pasado la hizo bien porque hubo mucha fruta y este año espero que sea igual nos vemos en otro video